Porque seguramente ya lo tienen. Menos mal no se subirá el mío, mi chascarro en la playa. Oye, este chascarro en la playa, yo lo voy a subir. No, pero... Oye, y yo también el día de hoy les voy a dar un excelente consejo para aquellas personas que necesiten cotizar su lista de útiles escolares. Porque si aún no lo haces, si es que estás de vacaciones o que simplemente no te gustan las largas filas, te invito a que conozcas Book and Service, donde podrás enviar tu lista escolar al mail libreriamislibros.com para cotizarla desde la comodidad de tu casa o desde donde estés para luego retirarla en el local que está en ColoColo 707 en pleno centro de Concepción. En Book and Service encontrarás una gran variedad de marcas de útiles escolares, juegos didácticos y cuentos infantiles. Además, escucha bien, mencionando nuestro programa obtendrás un 20% de descuento en tu lista completa. Chau, 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 chau. Chau, chau, chau. 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 Son las 9 de la mañana con 32 minutos y nosotros vamos a seguir comentando las noticias y nos vamos a trasladar a Guatemala. Vamos a hablar de noticias internacionales por este hecho muy lamentable que sucedió en un refugio de mujeres donde hubo un incendio.